Vamos a abrir el primer SBC, el TOTS de 90 o más También tienes el de la serie A o nada más tienes este Vamos a abrir el de SBC, este es el de 90 o más Mucha suerte, es el que prácticamente sale cada martes Recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños El mejor lugar para comprarlas es MMO Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento Link en la descripción Y los dos perfecto Duque tiene mucho contenido de calidad, tienen los dos Mucha suerte en este primero, que salga algo desgraciado La... esta Santos valía algo, ¿no? Yo me acuerdo que valía algo, no sé si ahorita valga algo Pero creo que valía en su momento Valía... valía en su momento, yo me acuerdo que en su momento valía Bueno, vale 100K Imagino que el precio del SBC Imagino que el precio del SBC Vamos a ver ahora el TOTS de la serie A Ojalá que le salga... le salga algo Vamos a ver... Ok, este desgraciado está grindeando como toda persona de bien Acá está, garantizado de la serie A Muchísima, muchísima suerte Que te salga algo Éxito Veremos qué sale Benazer Madre mía Madre mía Madre mía Dios mío, ya Vendió a Nazario por accidente en 300 mil monedas No seas así No seas así, Esports, por favor Por favor, al menos Dale una alegría en la vida Muchas gracias por compartirlo, que te quiero mucho Un poco EF Este Benazer Las Santos se salvan En esa cosa nunca suele salir nada TOTS asegurado de la serie A desde la web app A ver si es cierto que hay más suerte desde la web app Porque como tiene demasiado sobre es el desgraciado Vean el grinde enfermo que tiene para Ultimate Este es el desgraciado 58 Este... Intercambios de 51 27 de... 27 De 19 no sé cuántos Y 13 de 11 Güey, este cabrón está enfermo Está enfermo Dale Jair Mucha suerte Que te salga algo ¿Dónde está? Por cierto, no lo veo Ah, acá está, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi A ver si le sale algo desde la... ¿Desde la cómo se llama? Desde la... Desde la web app 38, güey, maldito enfermo 38 38 Está loco A ver Mucha suerte Jair, que salga algo A ver Confiemos Digo que le iba a salir leado, eh Benazer asegurado Benazer asegurado Ya van dos que sacamos Serie A garantizado Ah, no, tiene el de 90 Tiene el de 90 No sé si también tenga el Tots garantizado De la Serie A Pero tiene el de 90 Este es el SBC Suerte Amor Que te salga algo Sacamos una Leticia Ahorita Mucha, mucha, mucha suerte Que salga algo Tochito Por favor Agitando Agitando Jair agita mucho, eh Y así le ha salido Hansen En papel desgraciado Y muchas cosas A ver si le sale algo Química para Giroud Yo creo que Motor, ¿no? Motor sí o sí para Giroud Creo yo que es lo Es lo, ¿cómo se llama? Lo conveniente Es media prácticamente Es una media prácticamente Esta cosa Cobel Pues no Agarraría Cobel Los demás no me llaman Tanto la atención Alargamos más el título Mucha suerte con este Sería garantizado Otro Benacer No, por favor Que sea al menos Tots Ozymen Bueno, ni tan mal Por cierto ¿Ya lo arregló en el rango Ozymen o no? ¿O sigue mal el rango De Ozymen? Este es usable Las stats se ven bien, eh No lo he probado yo Me salió ayer en Reconvenzas Pero no lo he probado yo a él Ya le acomodaron el rango 254K No está mal No está mal Mucho mejor que un Benacer Yo te lo voy a firmar Nada mal uno si menos Aunque sea Antonio, mucha suerte Este, Joel Hay una página Que está anunciando Un concierto aquí De puro rock El León Y dicen que Puede haber chances De que venga The Warning Imagínate que venga León también Lo veo complicado yo Puede ser que sea un rumor Vende humo Pero ojalá No mames, Belinga Ay, cabrón Me asusté No me hagas eso Hijo de puta Güey Me asusté con el puro No hombre, cabrón No seas así Güey No seas así No viví en la carta Ni nada Nada más vi el nombre Y ya Pero no vi el color De las letras No me espantes De esa manera Desgraciado Por favor No me hagas eso Tots asegurado De 90 Mucha suerte Desgraciado Éxito Esta madre Es nada más Para sacar medias La verdad Esto es para sacar medias Sacar un ícono Pero a ver Hay que ser honestos No queda en elección de ellos El ícono A ver Esto es un Tots asegurado Cualquiera Es media alta Si no me equivoco Al menos Revan ¿Quieres que saquen Una carta Flashback de Alexi Ya que termina Su carrera En el Inter? Más bien Tendrá que hacer Fin de una era A ver si sacan Alguna promo Fin de una era Para hacer la carta Que más dolor Me va a causar Que es Toni Kroos Hola bebé ¿Cómo andas? ¿Cómo andas Richard? Ya está actualizado Ya está actualizado El comando de hoy Los mods No chambean aquí A ver Ozymen otra vez Ozymen asegurado Pachecin Ah fue Pachecin El que ganó Ok Ozymen asegurado Chicos Ozymen asegurado Otro Ozymen A ver No está mal Repito Está en el precio Del S.B. No Bueno Está en 300k 250k Es lo que va a estar Más o menos El Tote asegurado Incluso creo que Más caro está Ozymen Mucha suerte Juan Éxito Que te salga algo Que te salga algo Yo no me imaginé Que me pegaría Retiro de Kroos Pero cuando vi Que ya era el cambio Para que saliera Kroos Empecé a llorar en automático Me dolió mucho Cris Yo aguanté wey Pero cuando abrazó A su hija Ya Si se me salió La lagrimita No te voy a mentir Charles Esa Charles es buena Muchos me preguntan Por ella Yo la veo y Eh O sea no se ve mal Pero no me No me atrae tanto Teniendo una badge Yo me quedo con una badge Pero pues agarra media Agarra media Exclusivo de O sea yo le tiro Mucha basura A este videojuego Y todo Pero la realidad Las cosas es que El pay to win Ya está en casi Cualquier videojuego Mi problema Para mi con EA No es tanto el pay to win Mi problema es que No se merecen el pay to win O sea Si fuera Madre mía Los torces Si fuera al menos Una empresa Que tiene buenos servidores Que no tiene tantos bugs Hasta yo le metería Dinero con gusto El problema es que No se lo merecen wey Ese es el problema Para mi Que también tiene El de serie A asegurado Si no me equivoco También tiene el de serie A Mucha suerte amor Éxito Que te salga algo tocho Confiemos Hemos sacado mucho Sosimen Ojalá Salga algo Italiano ¿Quién es? Este Di Lorenzo No se ve que está Di Lorenzo ¿Vale algo Di Lorenzo? O no vale nada No se ve como muy chetado Creo que Di Marco Y ya lo tiene La teoría de los duplicados Chicos La maldita teoría de los duplicados 45K Vale O simene Entonces cae de perlas A quienes salga Giroud se ve chetadito Giroud se ve chetadito Mucha suerte Que te salga algo Player pick de Tots 90 Bueno Schuller No vale nada Pero es media 95 Es media 95 No está tan mal No está tan mal ¿A quién agarramos? Si tiene Tots de la serie garantizado Ese Jordan No lo puedes conseguir Jugando nada más Esa fuerza A meterle dinero Smalling Madre mía Madre mía Gracias por compartir Te quiero mucho Muchas gracias También los demás Pero a ver Por mientras el pick El pick Perdón Mucha suerte Uy Aubameyang vale ¿no? Aubameyang no está mal Aparte creo que tiene evolución No estoy seguro Pero creo que tiene Evo No está tan mal Para este pick Que casi no sale nada Está decente Tots garantizado De la serie Mucha suerte Confiemos Venga EA Dale algo ¿Quién es Vlahovic? Madre mía Madre mía Mira atrás la de la Juve Fsota Maldita sea Muchas gracias por compartir Te quiero mucho Te amo Mira W por al menos El Aubameyang No está mal Al fin recompensan Un rango 1 Imagino que primero Es el Tots 90 Ah no Tiene el de los 84 también Mucha suerte Mucha suerte Con tu Layer pick de Tots Éxito Que salga algo El que tiene Es el rojo Ah Pensé que también El Aubameyang normal Tenía No Como los 384 Como los 384 Maldita sea Pues Malard No Malard No hay de otra Yo quería hacer Uba en la lead 1 Se ve bien Uba En cuanto te vas Acabo de ver Que me dan el segurado De juego diario Todavía voy a jugar Unos partidos De FUT Champions Así que vamos a seguir Un ratito por aquí Francés MC Rabiot Ea No te las pilas No nos algo mejor Papi Mucha suerte Tiene Tots garantizado Y aparte Uno de la serie Don Aruma Buena media Buena media Buena media Conviene mejorar A Rafinha Roja Aunque ya tiene 89 de ritmo 99 de ritmo Que le mejora Esa evolución Que le da la Evo Este primero Vamos a ver Esto no es de la serie Ni nada Pero es garantizado Madre mía A ver Ahí va Garantizado De la serie Mucha suerte Omar Que salga algo Bremer No 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 podemos sacar nada No podemos sacar nada Que valga Es imposible Es completamente imposible Tiene el Tots De 90 más También abro los sobres O no Digo Los PlayerPix de 84 O nada más El de 90 A la madre Nunca había visto La carta de Girma Nunca Nunca Es la primera vez Que la veo Bueno Media 94 Como contenido extra Vamos a abrir Los PlayerPix de 84 A ver si le dan algo Maldita sea Con este videojuego Algo más Bueno Seas así No le puedes dar los Bueno Un Ederson Al menos Madre mía Madre mía Tiene dos Tots Uno garantizado Y el de la serie Vamos a abrir Primero el garantizado El normal Inglés DFI Este maldito Recuerdo que me salió Como mil veces En su momento Me salió Como mil veces En su momento Un castre de carta Ahora si Vamos con el interesante Vamos con el de la serie Confiemos en que le den algo Confiemos en que le den algo A ver Mucha suerte Éxito Que salga algo tocho Y confiamos Frances Rabiot No 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 Muy mala suerte Muy mala suerte Con los garantizados Lo mejor que hemos visto En este sobre Que ha sido Simen O Simen ha sido Lo mejor A ver Venga Mucha suerte A ver que tal Si te dan un buen central Que tal si te dan un bastón Y ya no tienes que comprarte A Opamecano Venga Mucha suerte Mucha suerte En el player pick 90 Me imagino primero Sí Ahí está Suerte Suerte Yo que te agarraba Busquets Porque si llegas a Rabiot Ella es tan desgraciado Que te lo puedo volver a dar Ahí está Bien hecho A ver Ahí está Todos garantizados Normal Y luego el de la serie A ver suerte ¿Quién es? ¿Saja? No, no es Saja ¿Quién es? Madre mía Ni siquiera sabía De la existencia De esta carta Venga Mucha suerte Garantizado De la serie A Que les salga el gotochito Por favor Algo distinto No lo mismo de siempre ¿Quién es? No Robinson ¿No? Se llama algo así Ferguson Buena media Pero Pues eso Buena media Nada más Buena media Gracias por compartir News Te lo agradezco Te quiero A ver Ahí está Todos en la serie Garantizado Mucha suerte Que salga algo Italiano No Di Marco Güey Es que Salen los mismos Siempre No hemos sacado Ni uno tocho No hemos sacado Ni uno tochito Muchas gracias Por compartirlo Te quiero mucho Muchas muchas gracias Esteban Te lo agradezco Vamos a ver Si en la web Sacas algo Dices que vas a ver El de la liga Garantizado El de la liga española A ver Ese que era Tot garantizado Normal Me imagino Ahí está El de la liga A ver Que salga algo Que salga algo Maldita sea Por favor Madre mía Carvajal Madre mía Carvajal Dios de verdad Dios 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 Increíble Contexto bien Del video De Rodrigo Porque se ve Con muchos cortes Se ve con muchos cortes Lo de Rodrigo Nada más que si Hice una frase Como que dices Ok aquí si me estás Diciendo algo raro Y esa no se ve Con cortes Que dice que Él se quedará En el Madrid Todo el tiempo Pero no sé Que cosa Ahí tal vez Me hace dudar Pero en lo demás Si se ve súper cortado Se ve súper cortado O sea se ve súper Clip Honestamente Williams en un Tot asegurado X A ver Dale otro tot Garantizado A ver si le sale algo No es de la serie Pero bonus A ver Alemán DC Dios mío Dios mío Gracias por compartirlo Ronaldo Te quiero mucho Te amo Gracias Icono de relleno Para el video De los tots A ver No sé si te gusta Verjan No sé si te gusta Madre mía No sé si te gusta Verjan No sé si te gusta No sé si te gusta